Bien, muy buenos días a todos. Querido director, que no te veo, por donde anda mi director, ahí está mi director Juan Antonio. Muchísimas gracias a ti, a todo tu equipo, por acogernos de nuevo en este Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, que yo ya casi le llamo el Centro del Renacimiento, porque aquí confluyen absolutamente todas las artes, no solamente el arte contemporáneo, demostrando, una vez más, que el arte no tiene fronteras y que cuando confluyen las disciplinas artísticas, pues la verdad es que se consigue casi la excelencia, que es lo que ocurre en este Centro de Arte Contemporáneo. Un sitio también emblemático, con mucha historia, si estas paredes hablaran con mucha historia, no solo de Sevilla, de Andalucía, sino de nuestro país. Por tanto, un día importante en un centro importante. Muchas gracias también por las programaciones, por todo lo que hacéis aquí en el Centro de Arte Contemporáneo, donde siempre la mujer tiene un sitio importante en sus presentaciones, en su programación, en definitiva, en la demostración de la creación y del talento artístico de las mujeres. Quiero saludar y dar las gracias a la directora Marie del Instituto Francés. Muchísimas gracias, querida Marie. Muchas gracias por contar conmigo, con la consejería, con todo nuestro equipo, para también participar en estas jornadas. Nos acompaña nuestra secretaria general de Innovación, nuestra querida María del Mar, a la que le agradezco personalmente en el día de hoy, sobre todo, el esfuerzo que está haciendo. Está ahora pasando un pequeño bache personal y, sin embargo, se ha levantado tempranito, se ha venido con nosotros y aquí está, como siempre, en primera fila. Muchísimas gracias, Mar, por el esfuerzo que estás haciendo. Y, querida Charo, ¿dónde está Charito, que no la veo? ¡Ay, te has puesto ahí debajo! Querida Charo, muchísimas gracias también a ti por contar conmigo. Ella fue Marie la que me iluminó sobre esta jornada y la que me entusiasmó. Y me dice mi jefa de gabinete, no, no, consejera, no puedes, no puedes. Tienes un debate en el Parlamento, tienes comisión, tienes un montón de debate en el Parlamento por la mañana. Digo, ¿pero eso a qué hora es? A las nueve. Bueno, pues entonces un ratito sacamos, pero yo eso no me lo puedo perder, con la ilusión que transmitió cuando me contó las jornadas que ibais a celebrar. Así que, muchas gracias, Charo, y sobre todo por amar tanto la cultura, por trabajar tanto por la cultura, por tu compromiso con las mujeres y con Andalucía. Muchísimas gracias, querida Charo, y a todos los que estáis presentes en el día de hoy. Tantas personas que veo, tantas caras conocidas, vinculadas a instituciones culturales, vinculadas a instituciones artísticas. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Bienvenidos a Andalucía, bienvenidos a este Centro de Arte Andaluz, de Arte Contemporáneo, a esta joya, como digo, que cuenta tanta historia. Muchas gracias. Querida Marí, muchísimas gracias por haber elegido a la Consejería de Cultura como aliada en este encuentro que abordará el papel de la mujer en el mundo del arte y de la cultura, su estado actual, pero sobre todo, querida Marí, sobre todo, sus vías de futuro para reconocer el relevante protagonismo femenino en la cultura, tanto en el ámbito de la gestión como en el ámbito de la creación. Y aquí, en Andalucía, pues la cultura tiene mucho nombre de mujer en todas las disciplinas, pero nos queda mucho por hacer, todavía nos queda mucho por hacer, por la visibilización de la mujer en las artes visuales. De ahí que los servidores públicos, pues atendamos con interés qué se dice en este tipo de foros como el que comienza hoy aquí. Es verdad que, lamentablemente, me tengo que ir al Parlamento a cumplir con mis deberes parlamentarios. Tengo que comparecer ante todos los grupos de la Cámara, dentro de un poquito, pero voy a estar muy atenta. Está María del Mar también, que va a participar en una mesa. Voy a estar muy atenta de todo lo que aquí se diga y todo lo que aquí se comente. Lo que digan las comisarias, lo que digáis las artistas, las directoras y todas las historiadoras, en fin, todas las que estáis aquí convocadas. Tengo que decirte, querida Marí, que te lo iba a decir al principio y se me ha olvidado, a mí me da mucha alegría trabajar con el Instituto Francés. Es una institución a la que yo me siento muy vinculada, porque fue donde me preparé hace unos años, unos muchos años, unos muchos años, pero bueno. Hace unos años, cuando decidí doctorarme en Derecho Europeo y la primera beca del primer año de doctorado me la dieron para la Universidad de Glasgow. Ahí no tenía problema, yo llevaba estudiando inglés desde que era pequeñita. Pero luego el segundo año de doctorado era en la Universidad de Liege, a Sartilmán, en Bélgica. Y, claro, tenía que prepararme el francés, que no lo tenía en un tiempo récord. Y en el Instituto Francés me acogieron con los brazos abiertos y en poco tiempo, en poco tiempo despegué y allí me planté en Bélgica y me fue muy, pero que muy bien. La pena es que, es verdad, que llevo muchos años, lo practico muy poquito, todo lo que puedo, pero muy poquito. Pero es un idioma que me apasiona, que me apasiona y por eso me da mucha alegría siempre trabajar con el Instituto, por esa también vinculación personal que tengo al Instituto Francés. Y a la espera, queridas amigas y queridos amigos, a la espera de conocer vuestras propuestas, pues quiero que sepáis que la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, pues ha situado entre las prioridades de su gestión el protagonismo importante, la aportación importante de la mujer al mundo de la cultura y de las artes. De hecho, este Centro Andaluz de Arte Contemporáneo mantiene una programación importantísima desde hace años. Y si no me fallan los números, queridos Juan Antonio, igual me faltan, no me sobran, me faltan. Creo que han sido más de 33 mujeres las que han expuesto en el Centro Andaluz desde el año 19. A mí me parece muy bien, es una cifra que no solo tenemos que mantener, sino que tenemos que aumentar. Por tanto, nosotros tenemos muy en cuenta el talento de la mujer, las exposiciones de la mujer en este Centro de Arte Contemporáneo. También los órganos de la consejería. La verdad es que yo estoy rodeada de mujeres y estoy contenta. Mi equipo funciona fenomenal. Son unas máquinas trabajando y la verdad que la Consejería de Cultura también tiene nombre de mujer. Y luego tenemos al frente de museos muy importantísimos aquí en Andalucía mujeres absolutamente excelentes. En el Bellas Artes de Sevilla, la segunda gran pinacoteca de España, el Arqueológico de Sevilla, que está llevando a cabo una mudanza absolutamente impresionante y ejemplar para comenzar con la reforma de ese gran museo. Se van a trasladar casi un millón de piezas. Se están evacuando del museo para esa reforma. Y ahí tenemos a Marisol, una pedazo de directora. Los museos de Málaga, de Huelva, de Jaén, el Arqueológico de Córdoba, el Ibero en Jaén. Todos dirigidos por mujeres y todos con una magnífica gestión. En definitiva, queridas amigas, queridos amigos, yo estoy convencida de que la cultura, la educación, la cultura, es la mejor garantía para asegurar también la igualdad de oportunidades, para alcanzar lo mejor de cada uno y aprovechar la capacidad de toda nuestra gente. La creatividad de las mujeres, lo tengo que decir, es fundamental para alcanzar la excelencia y para alcanzar una sociedad verdaderamente de progreso. Y si la cultura ha sido siempre importante, pues hoy lo es aún más. En la sociedad o en una sociedad del conocimiento es una exigencia para conseguir precisamente que nadie quede excluido de la propia sociedad. Y sobre la base de la cultura, pues tenemos que construir el futuro y este es un camino absolutamente irrenunciable que requiere el concurso de todos, sin exclusión de nadie y con las mismas oportunidades. Así que, enhorabuena, de verdad, por la iniciativa, por esta jornada, que me da una rabia tremenda no poder disfrutar con vosotras. Espero que lo paséis estupendamente y, sobre todo, que saquéis buenas conclusiones, buenas conclusiones para el futuro, para la cultura y para el arte. Muchísimas gracias de todo corazón y os dejo con nuestra querida Marí, que sube ahora mismo a esta tribuna. Marí, cuando quiera. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Bien, buenos días a todos y a todas. Y me vaya a permitir hablar en francés. Yo creo que el primero que hago en francés desde que estoy aquí en España. Señora consejera de Cultura y de Patrimonio. Querida Patricia de Pozo, señora secretaria general de la Innovación Cultural y del Museo de la Junta Andalucía. Querida Marra Sánchez-Estrella. Y saludos muy especiales, igualmente, para nuestros invitados que se van a conectar con nosotros en la primera mesa redonda. Agnes Sal. También, igualmente, tenemos la señora directora de Asuntos Culturales de Sevilla. Señora presidenta de la Asociación Mujeres en Arte Visuales, Lola Díaz González. Señora la presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo, Marta Pérez. Señoras y señores directores y directoras del Museo Prestigioso que nos acompaña hoy. Estimada Esther Cruces, directora del Archivo General de India. Querida Valme Muñoz, directora del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Querido José Lebrero Stals, director artístico del Museo Picasso de Málaga. Sabemos que tiene una historia muy próxima también con el pack. Muchas gracias, perdón, a los artistas que nos acompañan. Sobre todo, Pilar Alvaracín, que ha recibido el premio de Chevalier de L'Ordre de Isar y de Letra. También querida Concha, Jerez Premio Velázquez 2017, que viene después de haber sufrido el COVID. Muchísimas gracias. Señora adjunta cultural del Instituto Francés de España, querida Aline Erlou. Señoras y señores, querida Pompidou, ataché de conservación al Centro Pompidou, París. Queridos expertos todos, igualmente, Flora Feta, vicepresidente de la Asociación Contemporánea. Querida Ellen Blumenstein, que viene de Hamburgo, para también hablarnos del proyecto Imagine the City. Muchas gracias. Tengo conciencia que son saludos muy largos, pero que me da la oportunidad de agradecerle una vez más estos intercambios que han alimentado la construcción de este encuentro. Y cuando al principio parecía, hace cuatro o cinco meses, un proyecto un poco loco. Me gusta mucho esta cita de Anatole Frans, que dice siempre haber preferido la locura de las pasiones a la sabiduría de la indiferencia. Porque creo que sin esa alquimia y esa combinación tan bonita de locura y de pasión, no estaríamos aquí de ninguna manera. Querida Patricia Mayayo, también está con nosotros. Usted ha venido de Madrid como miembra de Team e historiadora del arte. Estimada Serimalis González, también está aquí con Tonia Trujillo y también Irene Infantes. Todas actrices comprometidas de la mejor visibilización de las artistas mujeres. Señoras y señores, muchas gracias de haber respondido a nuestra invitación igualmente. Galerista, responsable público, artistas, arquitectos, periodistas, culturales, también le agradezco su presenta. Nuestra idea era efectivamente de siempre hacer una reflexión más allá de las cuatro mesas redondas, porque habrá un tiempo muy importante de debate con vosotros en sala, porque finalmente los paneles y el público está compuesto por expertos y profesionales de la cultura. Estimada Charo Ramos, que se va a dedicar a animar las mesas redondas, le quiero agradecer su amistad y su generosidad. Y hemos deseado hacer con ella un encuentro, un encuentro profesional. A vosotros todos, gracias. Algunas palabras de contexto para que sepan que están mujeres en el foco, se inscriben en el seno de un programa Creatividad a la Europea, propuesto por el Instituto Francés de París en el marco de la presidencia francesa de la Unión Europea, que se extiende sobre el primer semestre de 2022. Este encuentro también fue posible gracias a la ayuda y el apoyo del Instituto Francés de España, escenas francesas, también gracias al Instituto Goethe de Madrid, que es colaborador y también socio de este proyecto. Tendremos a Anneliese Hollande en la tercera mesa redonda que llega de Alemania, que también tomará la palabra. Muchísimas gracias igualmente al Centro Andaluz de Arte Contemporánea, su director Juan Antonio Álvarez Reyes y a todo su extraordinario equipo, como también a Raquel, que les quiero agradecer enormemente toda su ayuda en este programa tan ambicioso. Y creo que aquí casi he terminado los agradecimientos. Quisiera, por lo tanto, finalmente, y ataco la parte dura del discurso, en la introducción de una obra que aún no se ha traducido en España, espero que pronto se hará, de Titus Lecoq, que se llama Les Grandes Zubriers, Las Grandes Olvidadas, que recuerda cómo se han callado muchas mujeres, mientras que ellas nunca se callaron, porque hay que darnos cuenta que si las mujeres siempre pensaron, hablaron, escribieron, luchado o creado, no siempre se supo ni tampoco se les dejó. Mujeres en el Foco se propone interrogar la situación actual de la visibilización de las artistas mujeres en las artes visuales a nivel europeo y de ver igualmente la buena práctica llevado por estas actoras formidables y facilitar la circulación en el seno del espacio europeo y más allá. Es muy ambicioso como proyecto, desde luego. Yo quisiera concluir finalmente bajo pequeño mirada y homenaje a Linda Noclean y recordar la última frase en la conclusión de su ensayo Why Have There Been No Great Women Artists? que apareció en 2006 y para respetar la fórmula plurilingüe de su jornada voy a decirlo en versión original en inglés. Of course, la descripción es over the top en su advocacy de la dominación masculina en el mundo artístico. No es, alas, totalmente excepcional. Cada vez que veo un panel de artístico hablando a una audiencia principalmente femenina, se realiza que hay todavía un camino antes de la verdadera igualdad sea logrado. Pero creo que este es un momento crítico del feminismo y la posibilidad de la mujer en el mundo artístico. Ahora, más que siempre, necesitamos ser conscientes no solo de nuestras lograciones sino de los peligrosos y dificultades que está en el futuro. Necesitaremos toda nuestra esperanza y coraje para asegurar que las voces de las mujeres sean escuchadas, su trabajo han visto y escrito sobre ellas. Esa es nuestra taza para el futuro. Creo que estas palabras obviamente son absolutamente actuales. Bueno, pues les deseo, por lo tanto, a todos y a todas un trabajo excelente y les agradezco una vez más su presencia. Aplausos 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 Aplausos